qué pedo rocheros aquí tres no vídeos para ganar lo que más yo me siento para toda la banda gente llegó el nuevo evento de recarga angelical gente y la torre angelical donde podemos conseguir los pantalones angelical de rojos gente y el nuevo aspecto gente de un paquete que muchos pedían en los comentarios de las redes sociales de garena gente así que hermano vamos a comenzar con este gran vídeo recuerda que esta vez tenía partidas 11 pm en norteamérica ya es unir en sudamérica y nada sin tanto rollo pues vamos a iniciar hermano porque quiere decirte que el evento de recarga de la pared lo angelical gente sale a partir del 18 al 20 de diciembre hermano esto a las 12 11 pm en norteamérica ya disponible en sudamérica gente únicamente por recargar 500 diamantes tira lo que es este es quien de la pared lo gente que está más o menos hermano está pasable creo considero que no lo más importante el día de hoy gente pero bueno un evento de recarga una pared lo por 500 diamantes gente y también hermano ya disponible en sudamérica ya las 12 pm en norteamérica el evento de la torre angelical gente el cual es una locura hermano quiero que vean esto hermano este skin de la maclaren hermano velocidad máxima manejo gente ojo garena me sorprendió con los regalos gente el emote hermano es neta esto cree no gente gana se le está rifando mortal garena se le está rifando pensé que iba a poner por los premios pues ahí este de básicos no ojo hermano está muy buenos este skin de wire gente está chulo gente y gente de verdad que arena pensé que poner por los premios ahora sí que pues reciclados gente pero hoy se la refoy con la sala también gente y bueno como ven sabemos gente pues entre los premios principales gente o lo que son los secundarios los pantalones angelicales rojos que están aquí gente nada mal y también los pantalones angelicales rojos de mujer gente ojo nada mal que era que el evento es muy fácil que la que se les ponía a partir de las 211 pm en norteamérica y tiene una duración de 8 días hermano vamos a dar un girito de 5 giros por 79 diamantes a ver qué tanta suerte tendríamos en este evento crack así que vamos a dar gente como saben con el momento de girar se van a algunos regalos a cada que ahora puede intercambiar por otros giros y bla bla vamos a ver qué tal gente vamos a ver qué tanta suerte tenemos en este evento que era comenzar algo mínimo nipex ojo gente se ve que el evento va a ser complicado se ve que el evento va a estar un poco intenso no me salió nada gente vamos a un giro de 19 llamadas a ver lo que vamos a dar vamos a seleccionar gente vamos a seleccionar esto para que nos den otro giro gente de un giro gratis vamos a ver un giro gratis ok la gente ni ser que hermano es ni cerca que me toque algo bueno gente podemos seleccionar recuerda que cada tres giros que te toquen gente puedes intercambiar por un giro más gratis vamos a otro giro a ver que una gente un giro totalmente gratis la gente ni se acercaron los pantalones de gente va a estar complicado el evento mano va a estar complicado gente y en mi caso gente y lo voy a sacar pues en mi cuenta principal gente estaré haciendo vídeo día de mañana cuántos diamantes me tuve que gastar para conseguir a sea el paquete principal gente o en su casa en tan siquiera los pantalones angelicales rojos igual me gustaría pero bueno lo que me salga primero gente estaría bien crack la verdad está muy top el traje considero que lo único bueno atrás gente son la parte de la camisa y la gorra gente la gorra está muy fachera gente esa gorra está muy buena crack recuerda que las 11 pm ya se ven en sudamérica gente pero lo que me sorprendió más gente son los regalos que también los extra los regalos que están llegando gente está muy bueno que era que muy bueno así que hermano una locura hoy recuerda que vídeo donde saque todos esos trajecitos gente va a ser el día de mañana en mi canal así que hermano reviente con esa ley comparte con tus amigos y nada como así lo sabe marta ahora representando a mi hijo o sea que puro pinche plomo plomito